Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Floatisiero Y si señores como lo ves aquí en la miniatura vamos a hablar de Pacho El Antifeca Hace una publicación un tanto extraña, la vamos a analizar y por supuesto también un video que publicó Arcángel Diciéndole a todo el mundo como que él es una sola cara, por eso ha perdido mucho dinero, que él no es hipócrita Y que tampoco vengan otros, no sé qué ha pasado, parece que pasó algo, pero que no vengan otros a darle la mano cuando hablan detrás de sus espaldas Por decirlo de alguna manera, que él prefiere que ni siquiera lo traten Pero antes de eso, me pareció interesante también analizar que últimamente hemos visto que Ferroco está altísimo, está brutalmente sonando en todos lados Esto y lo otro, Pepa, ustedes saben, el disco está brutal Pero hay que chequear y me fijé también que hace como dos semanas cuando Molusco lo entrevisto le hacía una pregunta acerca de la salud Porque hemos visto últimamente a Ferroco con un bastón Sí señores, con un bastón parece que tiene algunos problemas en su pie Y vamos a analizar primero esto porque se presentó también junto a Raúl Alejandro allá en el Choliceo Reventó y dice Un fin de semana cabrón donde compartí con chamacos buenos que han echado para adelante Duro, me siento orgulloso de ver su crecimiento y disfrutarme como tienen éxito y se comen el mundo Raúl Alejandro, el alfa, el jefe porque también estuvo acá en Nueva York compartiendo con él Están rompiendo cabrones, los quiero, gracias por no cambiar conmigo República Dominicana y Puerto Rico representando el Dembo y el reggaetón Aquí de hecho no se ve bien pero Ferroco en esta fotografía también cantaba y estaba en el concierto con un bastón Pero vamos a verlo más de frente, aquí puedes ver como viajando Y vemos que no es un bastón de los que cargaba normalmente Héctor El Fader para fantasmear por decirlo de alguna manera Aquí dice de vuelta a los cielos sino que es un bastón clínico Y vamos a escuchar entonces la entrevista que le haría a Molusco donde le pregunta acerca de esto Y él habla sobre su estado de salud Te preocupa que tu salud no vaya a acorde con la cantidad de trabajo que viene Me preocupa mucho incluso esto es el resultado del trabajo Estuve esta semana filmando varios videos del álbum que no he lanzado Y estuve muchas horas pegado Y me puse unos tenis, unos Jordan Que no, yo se supone que use plantilla Pero por la moda y la mamabichería de ponerme las últimas Jordan Claro, claro Me las puse para el video y no son favorables para mi pie No hay una operación que... Ahí está como te dije Molusco igual preguntándole acerca de que es lo que le pasaba Y podemos ver que ahí también en ese mismo video carga el bastón Que no hay ninguna operación, no hay nada que realmente pueda arreglar tus condiciones de los pies Hay una operación... Perdón a mi curiosidad cabrón pero es que... No, no, sí, sí, hay una operación pero es bastante complicada Que te hacen el arco, que meten una protección Donde se supone que vaya el arco yo no lo tengo, yo tengo los pies planos, planos Pero la recuperación es jodida O sea, son como seis meses sin caminar Tratamiento de nuevo Y en verdad ahora tirarme eso... Pero piensas hacerla en un momento Sí, tengo que... algo tengo que hacer Y ahí está de verdad espero que Farruko poco a poco evolucione Sabe que ahorita tiene demasiado una gente súper llena Tiene la canción metida número uno Y no puede estar operándose como lo pudiste escuchar Porque tardaría seis meses en la cama y con toda la demanda Me imagino toda la contratación que tiene en diferentes países del mundo Y todo lo que está haciendo últimamente Pero de verdad que se tiene que cuidar Porque como lo pudimos... lo estamos viendo en todos los conciertos con ese bastón Y ya la gente... ¡Wow! ¿Qué le está pasando a Farruko? Bueno, ahí lo tienes obviamente si quieres ver todas las demás preguntas Tienes que ir para el canal de Molusco Esa entrevista fue aproximadamente hace como dos semanas Pero yo le puse el ojo a eso y por eso te lo quería traer Y puedes chequear que de hecho las últimas publicaciones que él hace Todas han sido con bastón porque necesita me imagino ese equilibrio Así que nuestra fuerza, fe y que pronta recuperación a Farru Que es uno de los más duros de verdad que le mete Ahora sí vamos a hablar de Pacho Y esta publicación un tanto extraño que haría Pero primero recordándoles que ayer publiqué Quizás te lo dejo por acá Donde Cocuyuela tuvo un problema con el Rey Charly Ya yo te expliqué quién es el Rey Charly Ya te expliqué todo lo que pasó Y a pesar de que Pacho no le habla a Cocuyuela Dijo que al Rey Charly como que actuó mal Y se la dio a Cocu Chequea la publicación que él haría Y le escribiría en el post donde dice No hablo con Cocuyuela Pero Charly suelta la cámara esa Y mete mano como los hombres Así quién no va a roncar Si estás grabando más que Telemundo, Univision y Guapa Qué jodera Está wow Y de hecho Cochi Mundial también le dice Papi con todo y cámara me meto Ese cabrón se cree que porque le dio ese puño de suerte A él o ese No entiendo eso prácticamente Pero luego vamos a analizar la publicación que te dije También de Pacho Que es esta La siguiente Donde lo puedes ver así como Como cabizbajo Con la cabeza abajo Pero no es que quiera decir eso Y ya sabes el título Y dice Nunca le bajen la cabeza A ningún ser humano Chequea Es bastante importante Que es lo primero que escribe en la primera línea Nunca le bajen la cabeza A ningún ser humano En la foto Solo lo hice Para decirles que ya son 4 millones en el tema Tu recuerdo Que será Parte de All Star Game Gracias a Lunai DJ Luyan Y varios Mi equipo de personal de la República de los Hit John Pauta Baby Johnny Jack Super Y cuando salgamos muchos así me van a mirar cabizbajo Ya que el que no creyó va a creer Pues venimos con todos los poderes Se lo prometo a todo el mundo El Antifeca Pero ya ahí lo tienen señores Ahí está entonces Para explicarte Por qué Ahí el título De hecho le dije Que como no le bajen la cabeza Pero puedes ver que es este Porque a ustedes a veces me dicen No que es tu título Y esto y lo otro Y la parte donde dice No me caes bien Es porque Arcángel Ya vas a ver Te voy a dejar a ti El vidito completo Para que te lo puedas disfrutar Arcángel Se desahoga Se desahoga por completo Diciendo que es lo que está pasando En la industria Parece que como que tuvo Quizás alguna Enemistad reciente Con alguien Donde dijo Mira Si tú vas a hablar Detrás de mí Y estás así Esto y lo otro Por favor no me saludes No seas hipócrita Y que no por el negocio Del género Vengas ahora a darme la mano Porque yo no soy así Así que no perdamos más tiempo Vamos a ver este video Que de verdad Está bien duro De todo lo que dice Y se descarga Arcángel La maravilla Chequéalo Buenos días Voy a hacer este videíto Porque ha hecho Caminando Haciendo mi cardio diario Llevo 40 minutos ya Me llegó a la cabeza Esta palabra Que se usa mucho En la industria Diplomacia La diplomacia Cuando hay gente Que dice Ah que no Que yo saludo a ese tipo Por diplomacia O por profesionalismo Pero no me cae bien Que si Algunos de ustedes Cabrones De esta industria Que yo No le caiga bien O usted se pase Hablando Mal de mí Con tu corillo Con tu equipo de trabajo O simplemente En tu entorno Cabrón Cuando usted me vea Por ahí No utilice La diplomacia No utilices El profesionalismo Se te real A ti mismo Se le real A tu equipo De trabajo Si tú eres El líder De tu grupo Actúa como líder Porque como se van A sentir La gente Que te sigue Entiende Tú te pasas Hablando De X o Y Personas Ah fulano Es un cabrón Fulano Va a mamar El bicho Fulano Esto Fulano Se cree esto Alrededor De tu gente Pero después Cuando tú Andas Alrededor De tu gente Tu gente Te ve Como tú Saluda A esa persona Como tú Le buscas Conversación A esa persona Eso te hace Lucir mal Porque después Tu gente Lo que va a decir Es Yo tengo El líder Incorrecto O mi líder Es falso Mi líder Es hipócrita Mi líder Es cobalde Entonces Para que no pase Eso Usted se comporta Como tal Y se Te real A ti mismo Antes de tu Querer Hacerte Lucir Como un líder Fuerte Y que la gente Tiene que seguirte A ti Porque tú Estás en lo Correcto Pero lo primero Que tú Demuestras Que tú Fomentas Eso es que Usted Ve lo que es Arcángel Y el resto De los demás Cuando yo Decido saludar A una persona No existe Diplomacia Ni profesionalismo Ni que hay que saludar A ese cabrón Porque nos conviene No Yo he perdido Mucho el negocio Por serme real A mí mismo Y por serle real A mi gente Que yo soy Que me tienen A mí como su líder Para que mañana Ellos me sigan Respetando Como un líder Yo tengo que actuar De acorde Como yo hablo Entonces ¿Qué pasa? A mí Usted nunca Me va a ver Siendo diplomático Ni político Ni nada A mí Usted me va a ver Siendo yo Austin Santos Alias Arcángel La Maravilla Un hombre Con sus cojones Que valora Por encima Del dinero Que valora Por encima Del dinero La integridad De cada persona Lo más cabrón Es que Gracias a Dios Porque todo el tiempo Me ha puesto En una posición Donde yo nunca He necesitado De terceras O cuartas personas Para yo Tener el éxito Que yo tengo Hoy en día De la única persona Que yo puedo decir De la cual yo he necesitado Es de mi señora Madre Que obviamente Necesité que me pariera Necesité que me educara De la manera Que me educó Para yo sentirme Orgulloso Del hombre Que yo soy Hoy en día Yo no he tenido Que usar a nadie Ni utilizar a nadie Para tener la posición O el nombre O el respeto O el poder monetario Que yo tengo Hoy en día Muchos de ustedes Podrán decir lo mismo Estamos aquí Mi gente Ahora que estoy aquí Debajo del árbol De la vida Que así fue que le puse Que ustedes creen Si hacemos una casita Del árbol Bien cabrón Entiendo Díganme ustedes Una casita Entiendo Es un estudio Bien cabrón De música Yo acá poniéndome Creativo por la mañana Bueno ahí lo tiene señores Que piensas acerca De todo eso Que te traje El día de hoy De verdad Y Arcángel Como te dije Se desagó con alguien No sé Pero O quizás con varios De la industria Pero lo dijo todo él Y ya sabes entonces Por qué publica así Por qué escribí ahí No me caes bien Y también me gustaría Que me dijeras Que pienses acerca De lo que dice Pacho Y también de esto De la enfermedad de Farruko Que quizás pueda ser Un poco grave Así que Le mandamos Todas nuestras Buenas vibras Para que pronto Pronto se recupere Y pueda seguir Llevando pepa Para todo el mundo Ya está casi La noticia del día Hoy señores Espero que te haya gustado Disfrutado De verdad Recuerda suscribirte Suscríbete 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 Es gratis Y así te enteras Todo lo que pasa En cada momento Todos los días Te traigo todos los videos De la nueva La vieja Tiraera No tiraera De todo lo que pasa Así que si no estás suscrito Dale de una vez acá A suscribirte Que sé que la mayoría No estás suscrito Así que suscríbete Si estás suscrito Dale like Dale a ese botón Ponlo azul Comparte este video También con tus panas Primos, hermanos Novia, amantes Esposa Con todo el mundo Y ya tú sabes Para qué Para que Flow Los acompañe Suscríbete ¡Suscríbete al canal!